Y ya con el debido tiempo, Marta, ¿podrá un Motagua sacar esta ventaja en esta primera llave en las cuales ellos tienen la localía ante el herediano para este torneo internacional? Sí, yo no lo pienso dos veces para tener que llevarlo a cabo a uno que han repetido marcador en las mismas dianas, tres, un número de suerte probablemente sobre los azules, y ahora un herediano que si bien es cierto a este choque que también se dan a cabo sobre una de Costa Rica, aunque es el Montes que también tiene sobre ese reconocimiento del fútbol hondureño, descartando las circunstancias de nuestra H, yo creo que Motagua está en una mejor condición, ha tenido ciertos factores en los cuales a nivel colectivo se han agrupado y hemos visto variantes en el once tras ese último resultado que también en delantera, en defensa y demás se han llevado a cabo para ellos. Sabemos que quizás en portería, por ejemplo, un Jonathan Rugger es inminente para tener que hablar, se ha dado minutos de descanso para un Agustín Osvendi, quien también está como el goleador de nuestro torneo local y que al menos a nivel internacional ya se ha destacado con otros nombres de los azules, así que a mi parecer sí, empate o ganar, pero no pierde. Y para vos Marta. Completamente de acuerdo con vos y con todos los empates, sí considero que tiene todas las posibilidades de realizar un buen desempeño y también obtener el triunfo tan asediado. Similitudes entre ambos equipos, hablar que sí, están en una mejor posición, al menos en su liga local, el Motagua, una segunda, cuarta para entonces los de Costa Rica y vienen de triunfar ambos en sus duelos anteriores. Entonces esto ya al menos te da un panorama de lo que podría surgir para los azules, gozan de una plantilla completa, están recuperados sus jugadores, entonces va a poder utilizar cada una de las piezas de ajedrez dentro del terreno del juego. En este caso Diego Vázquez no tiene ausencias y hasta podrías entonces cuestionarte quién será ese guardameta titular, puesto que ambos han venido trabajando muy bien, un Licona por un lado, también un Jonathan Ruger por el otro y en cuanto a su línea defensiva pues ha mejorado muchísimo, digamos con su delantera, teniendo al que estamos escuchando anteriormente como ser un, en este caso este jugador Rubilio y también que se le han dado las anotaciones, entonces todas las posiciones, Erika yo veo que está sumamente completo en Motagua, está también ya muy consolidado en nuestra Liga Nacional, si bien es cierto cerrando en una segunda posición, solamente por alguna diferencia de goles entre un Real España. Esto en el cronómetro para el análisis del duelo, en previa para esta mitad de semana, Motagua ante el heroiano por la Copa Centroamericana de Conecacá.